¿Qué onda compas? ¿Cómo andamos? Soy Erick, el tubarro de los artistas Ahora les voy a dar una lección de cómo bufear Mucha gente me ha estado preguntando en el YouTube, en el Facebook, en todos lados de cómo bufear Pero la verdad es que no hay ningún método que se pueda, que es común que tiene que ser Sino que es como le salga Normalmente es juntando el lado de arriba y el lado de abajo lo más que se pueda Y sacar el sonido por ahí, sacar el aire Considerenlo como diciendo las vocales, pero en las últimas dos hay O U O U, es lo que está haciendo en la tuba Pero ustedes lo están haciendo con sus labios Traten de empezar con una nota baja y subirla arriba Regularmente no hay... hay muchos que le pueden tocar sin tocar los émbolos Sin hacer nada, pero yo regularmente le apachoco los tres Así es como he mirado a todos los que le hacen, es que pues yo también Toma práctica, lo único que tienen que estar haciendo es juntar sus labios de abajo Lo más que puedan con el de arriba Y así, viceversa Pero regularmente... Si lo uso mucho como la canción del Toro Viejo, la canción del Toro Mambo y todas esas demás Pero pues no se escucha nada más en esas, en sones y todo eso Pero no se escucha mucho regularmente en corridos ni nada de eso Así es que... No tienen que pisar los émbolos Pero si gustan le pueden pisar, no más es lo mismo Lo que está haciendo el sonido es su boca Así es que con eso Traten de juntar... Regularmente la boquilla también tiene mucho que ver Si es boquilla con el hoyo muy grande Va a ser más difícil Si encuentran una que tenga el hoyo más chiquito Ahí va a estar fácil porque es... Tienen que hacer menos presión Pero así es Muy bien Muy bien